Muy buenas tardes a todos, hoy viernes 19 de febrero del año 2016, acá estamos en una tarde un poco nublada y fría en la ciudad de La Habana y queremos transmitir hoy un programa que va a tapar temas de la semana pasada y de esta semana, porque la semana pasada, como ustedes pudieron leer en nuestro blog, estuvimos visitando a varios miembros y simpatizantes de Somos Más en el municipio de Jagué Grande, provincia de Matanzas, a todos ellos que nos trataron allá con excelente cordialidad, hospitalidad, amor, pues les mandamos desde aquí nuestro agradecimiento y estaremos visitándonos nuevamente. Hoy tenemos varios temas, lo primero que queríamos tocar de la semana pasada, pues como ustedes conocen, ocupó los principales titulares, Ríos de Tinta se escribieron sobre la decisión de los hermanos Gurriel de abandonar la selección nacional y, bueno, buscar nuevas oportunidades en las grandes ligas, por lo menos eso es lo que se supone. Somos Más sobre eso tiene un criterio muy claro. Los deportistas, así como los ingenieros y los trabajadores de cualquier rama en Cuba, no son esclavos de un sistema político, son hombres y mujeres libres, son ciudadanos que gozan de todos sus derechos y dentro de esos derechos, por supuesto que está el de jugar o vivir en cualquier país del mundo donde lo decían. El pueblo de Cuba ya está demostrado que va a seguir queriéndolos, va a seguir admirándolos, va a seguir disfrutando de nuestras glorias deportivas, estén donde estén, jueguen con el equipo de jueguen, seguirán siendo cubanos y seguiremos prestándoles todo el respaldo, el cariño y la admiración que siempre se les ha tenido. Al contrario, yo creo que si el gobierno cubano, el que está, el democrático que vamos a instalar porque el que está ya ha demostrado que no le interesa eso, pero un nuevo gobierno en Cuba debe abrirle las puertas a los deportistas, a los profesionales y a todos los cubanos que han decidido ejercer su profesión fuera de Cuba precisamente por la falta de oportunidades que tienen acá adentro. Y estoy seguro que eso sería muy bueno porque podrían regresar a Cuba, sobre todo los deportistas como hacen los dominicanos, como hacen los mexicanos, los venezolanos, incluso poder llevar adelante proyectos dentro de Cuba de fomentar academias, instituciones deportivas, ayudar con donaciones y con fundaciones que muchos de ellos tienen a las nuevas generaciones que quieren iniciarse en el deporte, que sabemos las dificultades que tiene hoy el INDER para proporcionarle los implementos deportivos a esa base que es lo que está debilitando, digamos, las selecciones nacionales en todos los deportes porque en la base no hay suficiente capacidad para propiciar que los niños, los adolescentes, los jóvenes practiquen habitualmente y con todos los requisitos que yo diría todos los deportes que se practican en Cuba. Desde que publicamos el programa la semana pasada nos han estado escribiendo varias personas, de hecho hemos recibido unos 137 correos con propuestas, opiniones, contactos para comentarnos diferentes asuntos, les decimos a todos que le vamos a responder, eso es seguro, es un poco lento porque ustedes saben que el acceso a internet desde Cuba es bien complejo, pero a todos le vamos a estar respondiendo personalmente. Queríamos saludar de manera especial a Bárbara Milagros, Jorge Gallardo, Bismarck Céspedes, Joel Cigacía, Zunay Martínez y Sufiquete por allá por Matanzas y esperamos que nos podamos ver muy pronto. Algo que también sucedió la semana pasada es que un joven periodista del periódico Girón de Matanzas publicó alguna crítica en su blog, incluso comentó algo que fue compartido en los espacios internos de debate del movimiento Somos Más en el Exterior y nosotros hoy quería personalmente agradecerle a Arnaldo Mirabal Hernández, Arnaldo Mirabal Hernández, quería agradecerle personalmente su crítica porque igual separando siempre el veneno del argumento, que es lo que solemos hacer, porque yo creo que todas las críticas son válidas, uno lo que debe es buscar la parte en la que uno puede mejorar y se puede aprovechar muy bien la crítica. Él hablaba de dos temas fundamentalmente. Decía que hay un problema de transparencia, que nosotros estábamos publicando determinados datos pero que eso no era suficiente para entender a fondo cómo era, digamos, el manejo financiero del movimiento Somos Más. Yo le agradezco esa crítica porque nosotros estamos en una búsqueda constante de mostrar cada vez más los datos, las personas, los responsables, porque tenemos una verdadera vocación democrática en ese sentido y creemos que el sistema político que debe construirse en Cuba debe estar fielmente basado en esos pilares, en que todos los ciudadanos conozcan realmente cómo opera a nivel financiero el gobierno y la política en Cuba. Pero, por otro lado, yo creo que hay cosas, Arnaldo, que tendremos que valorar y quería compartir contigo. Por otro lado, un buen informe financiero lleva todas las preguntas que se responden en cualquier artículo periodístico también o cualquier reportaje noticioso. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Todas esas preguntas deben ser respondidas para que usted pueda fiscalizar, comprobar, llamar a alguna persona si usted tiene alguna duda. Sin embargo, como tú y yo sabemos, todos los movimientos políticos, todas las organizaciones en Cuba que de alguna manera tienen un criterio distinto a la línea política del Estado funcionan básicamente en la ilegalidad, cosa que es además inadmisible y sería un buen tema para un buen debate, a ti que te gusta promover los debates igual que a nosotros. Podemos debatir por qué no nos aceptan, por qué no nos legalizan, por qué no nos reconoce la institucionalidad que a esos fines existe en el Estado y por tanto nosotros pudiéramos estar sujetos a un sistema de auditoría serio. Yo estoy loco por haber entrado por la puerta ahí a Gladys Vedrano o a su equipo para fiscalizar la finanza de Somos Más, con testigos, por ejemplo, de otros partidos, del Partido Comunista y por supuesto me va a encantar también participar de la fiscalización de los datos del Partido Comunista al cual no estoy seguro si tú perteneces, pero evidentemente los que estamos interesados precisamente en la transparencia yo creo que sería de gran alegría que pudiéramos estabilizarnos en esa cuestión porque no sé si tú sabes lo que le sucede a cualquier persona que nos presta a nosotros cualquier servicio yo puedo hacerte la historia, aquí mismo en el barrio, una cafetería que normalmente no nos asistía en los asuntos de bufet, de merienda, cuando nos reuníamos acá vaya a preguntarle al dueño de la cafetería qué le pasó es triste, nos llama por teléfono casi llorando ay yo tengo un hijo y coño, compadre mira, lo siento mucho, no vayas a pensar mal de mí pero yo no puedo seguirte prestando este servicio ve a ver qué le pasa a cualquier persona que nos resuelve un pasaje que nos lleva en su carro a cualquier parte al lado de la pelea está algo bastante desigual en ese sentido entonces si usted no puede revelar nada porque inmediatamente eso que usted revela es utilizado para destruirle la vida a nosotros mismos y a las personas que cooperan con nosotros tú entenderás que el asunto de la transparencia está un poco complicado no obstante, si tú estás diciendo que lo que estamos publicando no es suficiente es porque algo estamos publicando ese amago, como tú le llamas, que estamos haciendo de transparencia de todas maneras tiene cosas que son significativas el total de ingresos, el total de gastos son números importantes a ti no te gustaría saber, como me gustaría saber a mí cuánto gasta el Ministerio del Interior en Cuba incluso el propio Partido Comunista cuánto vale una tribuna abierta cuánto vale un evento político en el Palacio de las Convenciones para poder comparar, por ejemplo cuántos metros de autopistas se pueden construir con determinadas cosas que yo no estoy de acuerdo que se incurra en esos gastos como ciudadano que soy que aporto mensualmente mi patente, mi licencia, mi seguridad social y por tanto contribuyo también al desarrollo de actividades como tu propio periódico por ejemplo yo quisiera saber cuánto gasta porque yo como ciudadano cubano como parte del Estado cubano que soy como contribuyente aporto un poquito también al salario tuyo a la gasolina, a los carros porque yo supongo que ustedes no se tienen que esconder en matanzas para realizar la labor que realizan bueno pues para nosotros es realmente bastante complicado en ese sentido pero vamos a tomar nota de todas tus sugerencias sobre todo de la parte que te referías de la intolerancia a la falta de cultura del debate eso realmente es impermisible somos más nosotros estamos en disposición de debatir en cualquier terreno y quería comentarte algo si tú quieres de verdad molestarte si tú quieres indignarte con la falta de cultura del debate puedes ir a la página Cuba Debate fíjate que el nombre tiene el debate incluido bueno plantea allí así como tú te levantas a veces por la mañana con ganas de debatir plantea allí un criterio distinto al que priva para que para que puedas ver realmente lo que es una falta de cultura del debate pero tanto en Cuba Debate como en el espacio de Somos Más como en cualquier espacio esa falta de cultura que tienen los cubanos para debatir que tenemos todos porque tenemos que incluir eso no lo fundamos nosotros no lo creamos nosotros no lo promovimos nosotros tanto los que están fuera como los que están dentro hemos pasado por la escuela primaria secundaria por el pre por la universidad muchos de ellos y no hemos aprendido a debatir y culpa de quien tú crees que sea eso porque somos más unidos el otro día los miembros que forman parte de Somos Más realmente son personas que han pasado por todas las enseñanzas en Cuba y yo creo que hay un fenómeno más profundo en los municipios en las instituciones en los barrios en el gobierno nacional que nunca va a un debate en la televisión que no ha enseñado a la gente dando el ejemplo de lo que es debatir confrontar argumentos practicar la tolerancia practicar el respeto precisamente Armando nosotros estamos luchando a favor de que estos valores que forman parte del patrimonio o deben formar parte del patrimonio social nacional empiecen a existir en Cuba esa es la función de nuestro trabajo así que por eso estaremos encantados de recibirte tú has manifestado que no tienes problema en venir acá en entrevistarnos en conversar con nosotros yo creo que yo creo que eso es un gesto bastante bastante respetable así que acá te esperamos con las puertas abiertas con el café colado como siempre digo que además mi esposa no sé si tú sabes que hace un excelente café a la gente le gusta venir aquí nada más que eso así que no hay justificación para que para que deje de venir te vamos a esperar y vamos a buscar juntos soluciones no solamente para los problemas que tiene somos mal sino para los problemas que tiene todo el país que me parece que es importante que lo hagamos tú y yo y todos como generación así que gracias por la crítica y bueno aquí vienen las puertas abiertas sin ningún tipo de problema un asunto que nos sigue golpeando no solamente el movimiento somos más sino a todos los que luchan en Cuba por un país democrático próspero y libre es el tema de la presión familiar y social que se ejerce sobre la persona que decide practicar digamos la 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 sinceridad el decoro la honestidad y vivir en una sociedad acorde a lo que cree y acorde a lo que piensa y por tanto sumarse organizarse en función de su criterio político y esto lo lleva a formar parte de una organización que realmente represente sus intereses cuando eso sucede sobre todo con la gente joven sucede un fenómeno al mismo tiempo que lo tocaba el profesor Calviño excelente psicólogo que ustedes saben que lleva el programa vale la pena en muchos años él estuve viendo un programa hace poco donde se refería a la la presión social ejercida sobre un individuo muchas veces hace que ese individuo renuncie a sus propios principios valores consideraciones y digamos decida seguir la ola la masa lo que todos hacen para precisamente no ser distinto no ser disonante no recibir las consecuencias de tener una actitud propia eso nos sigue pasando y esta semana recibí la triste noticia dos miembros de Somos Más vinieron a conversar conmigo aquejados de la situación que sabemos que nos pasa a todos que es la seguridad del estado el propio Marquito que hemos publicado alguna información de él por ahí pues fueron a verlos precisamente para amenazarlos uno de ellos en el aeropuerto otro en en Havana caminando por la calle pues ahí lo interpelaron para decirle bueno que en pertenecer al movimiento Somos Más le va a tener muchos problemas que la familia que el trabajo que el viale bueno en fin todas las amenazas posibles y lo que más me duele realmente es el hecho de haber leído mensajes correos porque van a ver no solamente a la persona sino a la madre al padre al tío y había un correo muy interesante de una madre que le decía a este muchacho mi hijo no te busques el problema no pongas en peligro a la familia a tus hijos vas a hacernos daño a todos no siempre se puede decir lo que uno piensa esto nadie lo va a cambiar ellos tienen todo el poder esto está bien pensado lo que vas a hacer es desgraciar tu vida no hagas que me suba la presión tú sabes que yo estoy malito a la salud bueno es triste es muy triste y yo muchas veces me paso horas reflexionando respecto a eso porque es como ese cuento de los monos que uno quiere subir y otros lo halan hacia abajo señores realmente el tipo de cosas por las que algunas madres algunos padres sienten temor yo creo que hay que analizarlo a fondo porque debiéramos sentirnos sumamente orgullosos de que nuestros hijos de que nuestros hermanos de que algún familiar nuestro decida seguir los pasos de todos aquellos grandes hombres en la historia de Cuba que estando inconforme con una realidad social tan difícil como la que estamos viviendo decida pronunciarse decida sumarse a la lucha pacífica por un país mejor por la prosperidad por los cambios necesarios que son cambios de fondo son cambios imprescindibles y lo que debiera agarmarnos es que exista un cuerpo armado bien financiado bien equipado para hacerle la vida imposible a esas personas realmente no es con nuestros hijos no es con nuestros familiares que tenemos que ponernos bravos ni es a nuestros familiares a quienes tenemos que llenar más la cabeza de temores de rencores yo creo que eso debe alertarnos creo que eso debe ratificarnos que vivimos en un sistema totalitario dictatorial y por tanto la actitud no puede ser empujarse al silencio al que ha decidido hablar cuando va a cambiar este país entonces todo el mundo quiere que el país cambie pero nadie quiere arriesgarse a luchar por esos cambios y el que se arriesga entonces muchas veces recibe la ingratitud de su propio familiar la presión el chantaje emocional para dejar de hacerlo realmente es algo muy triste y yo creo que la familia cubana debe reflexionar en este sentido porque no es posible que esa situación se mantenga desgraciadamente perdimos a un muchacho excelente que bueno con lágrimas de los ojos nos manifestó que bueno por la presión precisamente de la familia no podía continuar el movimiento casualmente esta misma semana se han incorporado siete excelentes jóvenes hombres mujeres profesionales que apreciamos mucho siempre estamos ganando más de lo que perdemos pero cada persona que había decidido dar el paso y que se retracta de eso realmente nos duele profundamente porque el movimiento invierte cada día tiempo superación reflexión nos cuesta mucho trabajo reunir a las personas y cuando perdemos a alguien realmente es algo muy triste pero sabemos que esto es algo que nos va a acompañar a lo largo de este difícil camino que hemos decidido emprender pero quería compartirlo con ustedes porque yo creo que esto es bien importante porque a veces no es tanto la presión de los órganos represivos de la seguridad del estado uno a veces logra hasta superar todas esas cosas pero la lágrima de una madre a veces es mucho más fuerte que todo ese tipo de depresiones y yo creo que esa lágrima tiene que estar si va a haber una lágrima tiene que ser la lágrima de Mariana Grajal la lágrima de esa madre que es capaz también de reconocer que su hijo está siendo algo valioso algo digno y por lo cual valió la pena traerlo al mundo no vale la pena traer al mundo hijos para que vivan en hipocresía en el miedo en la doble moral porque eso sería su propia autodestrucción como ser humano si queremos tener hijos plenos hijos felices hijos dignos de la patria y de nosotros mismos entonces tenemos que inculcarle lo contrario que sean ellos mismos que defiendan su futuro que defiendan sus oportunidades que defiendan su criterio eso para mí es un buen cubano es un buen hijo un buen padre un buen hermano y quería transmitirle este criterio a lo mejor yo estoy equivocado y está en nuestros correos para que ustedes nos puedan escribir y decirnos qué piensan sobre eso pero realmente esa presión familiar que incluso muchas veces se ejerce desde afuera personas que están afuera tienen sus sobrinos sus hijos dentro y les dicen bueno no te metas en nada que aquí estamos haciendo los trámites para ver si tú puedes venir no te complique pareciera que la solución de los problemas de la nación está en que todo el mundo se vaya para Estados Unidos o todo el mundo se vaya para México eso no puede ser no puede ser y es un criterio que quería compartirles porque duele mucho verlo de ese modo conexión y vientos a favor de los dios cambia tu rumbo en la pantalla acércate de buen oído una evolución es una reflexión acércate conéctate si llevas una duda libérate libérame tiempo de aventura conéctate ay quiero tu conexión ahora